Rosmarita Apia, buenas tardes su escritora, continuando con el anecdotario capítulo 3 de 20 años después, la continuación de Roberto por el buen camino. Quiere saber las interioridades, cómo esta novela afecta al lector, cómo el lector reflexiona, piensa, cómo la novela nos enseña que todo en la vida trae consecuencias. Y la novela nos enseña a comprender la vida. ¿Quieres saber todo eso? Suscríbase a mi canal de YouTube y dele click a la campanita. Miguel trabajó año tras año en la fundación. Nunca hablaba de retirarse. Dejó de sentirse solo cuando entabló amistad con mami. Con 68 años, Miguel no era aquel hombre guapo, pero la edad arruinó su cabello. En otros tiempos, abundante. Tenía ciertas arrugas alrededor de los ojos y la boca. Y esos detalles le hacían parecer elegante, casi majestuoso. Mami siempre había admirado su porte distinguido. Ella en broma decía que era su novio, pero se querían como hermano. Él la visitaba todas las tardes y ella le guardaba cena. En una ocasión, cuando terminaron de cenar, él le dijo, no merezco tu amistad. Ella le preguntó la razón de semejante afirmación. Él le respondió. Y él le respondió, si lo supieras, me retirarías tu amistad. Aunque no lo creas, conozco tus secretos, responde mami. ¿Acaso María Cristina te comentó algo? Responde Miguel. Miguel, ¿qué es lo que sabes que mandaste a matar a todos? Le dice mami. Miguel se cubre el rostro con las manos. Y mami le dice, tranquilo amigo. Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo es posible que seas mi amiga? Responde Miguel. Miguel, porque sé que te arrepentiste, que has ayudado, me has ayudado a mí y a mis hijos. Además, vives para la fundación. A pesar de tu edad, sigues trabajando. Miguel le dice, querida mami. Si no lo hago, me muero. La fundación le da sentido a mi vida. Perdona, perdona, mi amiga. ¿Cómo te enteraste? Te pregunta mami. A mami. Cuando Juana, la mamá de uno de los pandilleros, te vio en la fundación, me lo restregó en la cara. Me dice, ahora estás hermanada con el asesino de Tuti. Entérate. Él mandó a matar a Tuti. Te confieso que al principio sentí odio. Ese odio que desbordaba mi corazón. Pero María Cristina nos enseñó a perdonar aún en las más difíciles de las circunstancias. Así es que le contesté que no solo te había perdonado a ti, sino también a su hijo. Que fue el que disparó el arma que mató a mi Tuti. La mujer se respiró en silencio. Miguel se levantó pesadamente de la silla y le abrazó a Mami. Y le dijo, me siento orgulloso de ser tu amigo. A partir de ese momento, Miguel y Mami estrecharon sus lazos de amistad. Y Mami lo acompañó en su terrible soledad. Él nunca quiso rehacer su vida. Se lo había impuesto como una penitencia. Otra de las hijas de Mami le dio graves problemas. Berta. Berta se enamoró del padre de su amiga. Berta estaba en sexto año. Le atraía el hombre por que era como una distorsión de la figura paterna. Él la trataba con la ternura de un padre, pero la miraba como el hombre enamorado. Y esa actitud halagaba su vanidad. Berta sale embarazada. ¿Quieren saber el desenlace de esta historia? Lean. Veinte años después la pueden encontrar en distribuidor alegre. Otro de los eventos que se da es el secuestro de la hija de Boliqueso, Alberto. Eduardo, se recuerdan de Eduardo, el niño policía de Roberto por el Buen Camino, ahora es jefe de la unidad antisecuestro. Otro de los subtemas de la novela es la violencia, la violencia doméstica y el femicidio. Marieta, hija de Mami. Cada vez que el marido la golpeaba, al día siguiente le enviaba flores. Disgustada, Mami le dijo, guárdalas para tu tumba. Ustedes se preguntarán, ¿cómo una familia puede vivir tantas adversidades? Rehabilitarse no es fácil. Se necesita de fe y determinación. Mami se pelea con Dios y le pide que la bendiga y que no permita que ella sobreviva a otro más de sus hijos. Luis Carlos, el hijo de María Cristina, que estaba casado con Lili, recuerden, tiene dos hijos, Camila y Roberto. Luis Carlos le puso en honor a Tuti el nombre a su hijo. Los delincuentes atacan la fundación y hieren a Gustavo, el esposo de Irma, padrino de Roberto. Este se trastorna, oye de su casa, no quiere saber de nadie. ¿Quieren saber el desenlace de esta historia? Lean 20 años después y suscríbanse a mi canal de YouTube y denle un clic a la campanita. A pesar de la circunstancia, esta historia tiene un final feliz y no lo consideren una condescendencia hacia los lectores o un recurso comercial. Soy de las personas que creen la felicidad en la victoria. Gracias, concluimos de esta manera los tres capítulos de 20 años después, la continuación de Roberto por el buen camino. Esta novela tiene tanta acción o más acción que Roberto por el buen camino, 20 años después. Todo lo que pasa en la fundación, 20 años después. Un abrazo y los espero en el dotario de las próximas novelas que van en serie. La raíz de Loguera y el crepitar de Loguera. No se lo pierda, suscríbase a mi canal de YouTube y denle clic a la campanita. Estas novelas son muy importantes para mí, porque Roberto por el buen camino fue la novela que me abrió las puertas anchas de la literatura. Y 20 años después consolida mi éxito. Muchas gracias.